Esto se desespera a cómo se diagnosticó y se autorizó que el personal de las unidades podría ausentarse de sus labores. Este punto es muy importante. ¿Cómo vamos a traer un dictamen de que soy un paciente diabético hipertenso o con alguna enfermedad crónica degenerativa si no tenemos una prestación médica? Si no tenemos una prestación médica, no podemos ir al Issste, al IMSS, a pedir una hoja donde diga el dictamen médico. Aún así, esto no nada más es para el personal de contrato. Si lo tenemos todos, el personal de base federal y regularizada también lo tenemos porque vamos al hospital y si no nos dan el medicamento que nuestro cuerpo requiere, tenemos que acudir con un médico especialista, internista, cardiólogo o quien sea el necesario. Tenemos, el médico nos da una receta la cual está emitida con su cédula profesional. Si nosotros tenemos una constante mes con mes, receta, indicación médica, no debe de ser válido. Esto no nada más para el personal de contrato, sino para todo el personal que la presente. O sea, ¿no tienen ustedes las prestaciones médicas? El personal de contrato, suplencias fijas y móviles, no. ¿Aún cuando trabajan en el sector? Aún cuando trabajamos. Es irónico, algún compañero o en nuestra unidad nos consultan, pero como no tenemos, o sea, al momento de presentarlo como incapacidad, no tienes derecho a una incapacidad, medicina del trabajo es muy especial también para ver todos esos detalles. Los detalles son una serie de, podemos llamarlo discriminaciones, es más elevada al personal de contrato. El punto número cinco, señalamos la violencia o bullying laboral de la que somos objetos constantemente por nuestros superiores. Debido, otra vez, a las condiciones de inseguridad laboral, sufrimos constante el hostigamiento, estrés e inseguridad, sintiendo el riesgo nuestras propias jornadas. Esto porque si manifestamos cualquier injusticia o exceso de trabajo, nos cuestionan que somos el personal de contrato eventual y pueden restringir nuestro contrato en cualquier momento. Quieren reconocer, no nos quieren reconocer las incapacidades particulares, pues no contamos con la seguridad social, ya lo habíamos dicho, ¿no? Somos seres humanos, queremos ser tratados como tal. Aquí queremos recordarles a nuestras autoridades que ya está en vigor la norma 35, que es la ley antiestrés, norma que considera la violencia laboral, hostigamiento y malos tratos y el acoso. Necesitamos confiar y creer que somos personal necesario e indispensable para los servicios de salud de Sinaloa y para el pueblo de los sinaloenses. En estos momentos, por la crisis sanitaria que estamos pasando del coronavirus, pedimos a nuestras autoridades la estabilidad social, laboral, económica en tiempo y forma. Creemos y confiamos que seremos escuchados en nuestras demandas presentes. Sabemos que nuestro gobernador Kirín Ordaz apoya ampliamente las gestiones de nuestro secretario, el doctor Efren Encinas Torres. Esperando la transparencia del proceso de basificación para el personal precario, señor secretario, seguimos trabajando al pie de cañón día con día en apoyo a lo que usted indique. Eso es en sí lo más esencial que estamos demandando estos días por las injusticias que tenemos y las carencias que hoy, 31 de marzo, estamos viviendo día a día. No van a paralizar ustedes labores, o sea, no se van a afectar los servicios que otorga el hospital de la mujer. Claro que no. Primero que nada, la ciudadanía tiene el apoyo al 100 de los compañeros. Este grupo es el grupo nocturno que acaba de salir ahorita a las 8 de la mañana. No pudieron salir antes porque tienen que checar su salida. Igual los compañeros entraron ya, están trabajando. Vamos a estar aquí esperando una respuesta por nuestras autoridades si el día de hoy ya se nos va a hacer ese pago. Y va a venir otro grupo a estarnos intercalando para no dejar de elaborar. Tenemos el chaleco y la camiseta al mil puesta para la ciudadanía. Y estamos al pie del cañón trabajando con el coronavirus, la contingencia. Aunque somos personal médico que sabemos que somos el personal que en una contingencia de esta magnitud jamás vamos a dejar de elaborar. Aún cuando no se tienen todos los insumos, no se tienen los equipos de protección para ustedes, ¿van a continuar laborando en caso de que esta situación del coronavirus o el COVID-19 se pueda extender? Desafortunadamente así es. Desafortunadamente tenemos que estar trabajando aún con nuestros propios recursos, apoyándonos, haciendo a veces cooperar para la cajita de guantes, la cajita de cubrebocas, porque nos tenemos que cuidar. Queremos seguir trabajando. Estamos trabajando porque necesitamos un recurso. Es para llevar el alimento a nuestros hijos, el sustento a nuestros hijos. Entonces tenemos que trabajar de la manera que sea y nos marque. Estamos cansados, cansados de tener que estar poniendo de nuestra propia bolsa en muchas ocasiones. Yo en lo personal he traído de mi consultorio recursos y material para subsanar aquellas pequeñas necesidades que tengamos en ese momento. No puedo sostener, ni todos podemos sostener las necesidades de todos en general, pero sí ya estamos cansados y yo hoy en día, ¿por qué no decirlo? Tenemos miedo, porque si esto es una pandemia mundial, pues el personal médico somos el primero que estamos expuestos y directamente con el contagio. Entonces, que pedimos las medidas necesarias e indispensables y que nos traten justo y no somos rateros. Somos médicos, enfermeros, químicos, administrativos, psicólogos, todos los servicios médicos que brindamos en este hospital y en general en todo el estado. ¿Qué respuestas han tenido de las demandas de este estado de estipamiento, así como también de salarios al día? No nos han dicho, yo me comuniqué recursos humanos ayer y estaban diciendo de un momento a otro les pagamos, estamos esperando el recurso del gobierno estatal para poderlos pagar. Fue lo que nos dieron vía WhatsApp, no nos han dado ninguna indicación física, llamada por teléfono ni nada. Esperamos que con el llamado de ustedes podamos contar con una pronta respuesta y que nos paguen el día de hoy. ¿Ya se tuvieron acercamiento con el director ustedes? No, o sea, nosotros no hemos tenido, él ahorita nos miró, saludó, buenos días, nada más. Tampoco por parte de él hay un interés, no les han pagado, ya investigué, o sea, creo que aquí es recíproco. Decía hace unos momentos que estaba a la mejor disposición de dialogar con ustedes, ¿ustedes están también en esa misma postura? Claro, claro, aquí los compañeros son los que se manifiestan, son los que tienen los fundamentos ideales para que él diga nos están tratando así, queremos esto, pero nosotros es un llamado en general de norte a sur en todo el estado de Sinaloa porque queremos que esto ya nos siga pasando. ¿Ibas a mencionar algo? Sí, mira, hay algo muy importante, todo lo que ha mencionado la compañera aquí es cierto, pero hay algo que nosotros le hicimos llegar, le hicimos llegar una petición directamente al gobernador del día 23 de marzo por escrito con atención al secretario de salud y con copia al Congreso del Estado. A todos ellos se les puso toda la problemática que acaba de mencionar la compañera. En primer lugar, el número uno que le pusimos es que no hay insumos suficientes para atender a los pacientes, ese fue el punto número uno. El punto número dos fue que nosotros necesitamos equipos de protección adecuados para cada necesidad, en cada área. Ya está bien establecido qué es lo que se necesita cada personal médico y paramédico en cada área y no lo hay. Nos han dicho en las unidades, trabaja con lo que hay. Eso es como mandarte a la guerra sin fusil. O sea, nos están exponiendo básicamente a que nosotros nos contagiemos, contagiemos a nuestra familia, contagiemos a otros pacientes y que esta pandemia se haga más extensa. O sea, ellos no nos han dado una respuesta, lo tienen por escrito de cada uno de nosotros. Y ese está, se los enviamos a varios medios de comunicación, se los enviamos a muchos diputados del Congreso y no hemos tenido una respuesta ni verbal ni por escrito de ninguna autoridad al respecto. ¿Y esas necesidades básicas que tiene el doctor que nos puede mencionar? Miren, las dos primeras que yo les mencioné, que no hay insumos suficientes. Desde un punzocat, desde medicamentos sencillos como paracetamol, no lo hay. Si quieres canalizar a un paciente, tienes que mandarle, pedir al paciente que compre las cosas. Tampoco hay batas que te cubran, que sean impermeables y que te puedan cubrir cuando estás en contacto con un paciente. No hay equipos necesarios para tu protección ni para proteger al paciente. Algo muy importante. Eso ya viene desde hace tiempo. Todo el año estamos creciendo. Algo muy importante y que nos han dicho que no tiene relación con lo que estamos pidiendo y sí lo tiene. A nosotros y a las familias y a todo el mundo les dicen que se aparte, que estemos en los hogares. Pero la mayoría de los trabajadores que estamos aquí representando nosotros no tienen suficientes recursos para quedarse en casa. Y les deben sueldos. Hay unos suplentes móviles que les deben sueldos desde el año pasado. Y compensaciones que del año pasado se las deben. Y a todos nos deben las compensaciones de todo este año, de los tres meses. Y no solamente eso, hay compañeros que no les ha llegado la quincena de este mes y otros que no tienen ninguna quincena de este año. Entonces, ¿cómo le pides al trabajador que dé todo lo de sí y que no tenga suficientes cosas en su casa, suficientes para mantener a su familia y que tampoco tenga una seguridad social, que no tenga lo que necesita para entenderse siendo personal de la salud? Entonces, ¿están pidiéndoles que hagan su chamba gratis? Así es. Prácticamente. Prácticamente. Todos trabajamos por un salario digno y justo. Esto aparte, haciendo mención que los sueldos de los precarios, así llamados, los contratos, es muy por abajo de lo que gana un personal de base. No es ni la, a veces, ni la tercera parte de lo que debe de ganar. Entonces, queremos sueldos justos. Queremos la transparencia de las primeras etapas de la dichosa profesionalización de los precarios a nivel nacional, que también estamos a 31 de marzo y se había dicho en noviembre, diciembre, que iba a empezar en enero, febrero y no nos dicen para cuándo. Hay algo muy importante también ahí. El concepto de alto riesgo lo tienen solamente unos cuantos trabajadores y ningún trabajador de contrato. Y hace poco escuchamos algunos dimes y diretes entre algunos dirigentes donde se andaban peleando por el concepto 30, que lo tiene personal que ni siquiera tiene el riesgo y el personal que tiene el riesgo no tiene ese concepto dentro del riesgo. Y entonces, queremos que, por favor, también tomen las cartas del asunto en eso. Y algo que comentó la compañera, muy importante. El inicio de la basificación, lo han estado comentando, que va a haber bases aquí en Sinaloa, que va a llegar, que ya está el recurso para eso, pero no hay una transparencia adecuada. Las anteriores periodos de basificaciones se dieron muchas bases a personas que no tenían la antigüedad, que iban llegando, que fueron por recomendaciones personales. Y aún en los años pasados, desde esta administración, tenemos pruebas de ello. Desde 2017 e incluso hasta 2020, se han dado bases a personas que llegan sin tener antigüedad solamente porque alguien los recomienda y aparecen de un día para otro con bases. José Luis Castro Montañez, secretario general del Sindicato de Trabajos del Sistema Nacional de Salud. Soy la doctora Andrea Margarita Carrió Ríos, secretaria general del Sindicato de Trabajos del Sistema Nacional de Salud. Yo soy la doctora Andrea Margarita Carrió Ríos, secretaria general del Sindicato de Trabajos del Sistema Nacional de Salud. Buen día a toda la audiencia del debate. El día de hoy, si bien agarramos un poco en pesada la situación, pues comentarles que nos encontramos en el Hospital de la Mujer, en el que trabajadores de estas instalaciones se encuentran en una manifestación en la que demandan diferentes situaciones de injusticia dentro de sus ambientes laborales. Una de las principales demandas que ellos tienen es exigir el pago salarial a tiempo y en forma. Ellos demandan que desde hace meses ya no han recibido su pago de manera puntual, además de tener problemas también por la falta de insumos básicos como lo es equipamiento médico, medicamentos, batas, entre otros insumos necesarios. Hoy en día, pues con la llegada de la contingencia por el COVID-19, estos se han hecho más importantes aún y ellos demandan que se les brinden estos insumos para poder trabajar de manera segura. Podemos observar aquí como los trabajadores de este hospital se encuentran plantados al frente del edificio con pancartas en manos que demandan por escrito la injusticia que actualmente viven. Alto riesgo de contagios y inseguridad médica, salen uno de ellos. Queremos ser recurso humano reconocido y trabajo digno por un salario digno, exigiendo al gobernador del estado, Guillermo Rodas Coppel, y a las autoridades de la Secretaría de Salud del estado de Sinaloa. Momentos antes de comenzar esta protesta, pudimos estar con el director del Hospital de la Mujer, Oscar López, quien nos comentó que ellos estarán al margen de la situación en la que actualmente viven los trabajadores de este hospital. Asimismo aseguró que estarán abiertos a mantener una conversación con ellos directamente. Así como las exclamaciones por parte de los trabajadores, algunos de ellos, como comentaban también hace unos instantes, no cuentan con una base fija, con una plaza para trabajar aquí de manera digna en el Hospital de la Mujer y en ninguna otra institución médica del estado. Comentaba hace unos minutos que hace unos instantes que el director del hospital se mostró abierto a mantener un diálogo directamente con los afectados. Sin embargo, ellos han indicado que no han tenido ningún tipo de acercamiento con él ni con ninguna otra autoridad y que aún así están dispuestos a mantener este diálogo y exigir de manera directa este tipo de injusticias que el día de hoy están exigiendo. exigimos nuestras bases más de 10 años sin prestaciones en el de uno de los carteles que sostienen los trabajadores. Pues ellos exigen que han laborado durante años sin ningún tipo de prestación médica, lo cual señalan que es algo irónico considerando que ellos son trabajadores del área de la salud. También informamos que las personas que el día de hoy están plantadas frente al hospital son trabajadores del mismo, del turno nocturno que el día de hoy salieron de sus labores a las 8 de la mañana, tuvieron que esperar a que las personas trabajadoras del turno matutino entrarán y hicieran su chequeo de entrada a las 8 am para poder comenzar con este plantón. Rescatan que esto no es un paro laboral por completo, ellos están completamente dispuestos a seguir laburando, especialmente el día de hoy durante la contingencia por el COVID-19, donde más personas tienen que estar dispuestas a trabajar por el bienestar de la salud de los sinaloenses y de los mexicanos. Gracias. 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 Nos despedimos de esta transmisión reportó para el debate Gerardo Beltrán. que tengan muy buenos días. 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 Gracias. Gracias.